vamos a ver si llega tremendo el choque lo tiene que parar el colegiado porque obviamente no era la intención de enzo llevarse por delante al futbolista del atlético de madrid pero es que ya no podía frenar y va toda velocidad es un trailer es que bueno un jugador que va siempre al máximo y con su cuerpo realmente si ahí se está discutiendo con pino zamorano sí sí fíjate lo expulsa dos minutos dos minutos de expulsión por esa reacción de enzo que no quería atender a razones que se ha quitado incluso la mano del colegiado de encima si eso le ha gustado a pino seis años en primera edición pino zamorano dice oye mira te voy a dar un consejito de dos minutos y te relajas